Hola a todos, bienvenidos a este video donde vamos a ver cómo cantar el arreglo a cuatro voces de piel chaqueña como los manceros santiagueños. La primera parte sería de la siguiente forma. La segunda voz haría lo siguiente. La segunda voz comienza haciendo dúos de terceras paralelas, en este caso sería una tercera baja, donde si la primera voz comienza sobre la nota do, la segunda, en este caso, comienza sobre la nota do, si, la. Y sería de la siguiente manera. Finalizando sobre un dúo de cuarta. Cortamos con los dúos de tercera por el hecho de que, en esa parte, el acorde que suena es un re mayor. Y si seguimos con los dúos de tercera, nosotros vamos a terminar sobre la nota si, que no es una nota correspondiente al acorde de re, entonces, por eso es que terminamos haciendo un dúo de cuarta sobre el la. Entonces, así sonarían ambas voces juntas. La tercera voz generalmente cumple la función de completar la armonía que van haciendo la primer y segunda voz. Por eso, muchas veces, es la que menos se parece a la melodía. Y bueno, nosotros haríamos lo siguiente. Mientras en las primeras sílabas, la primer y segunda voz van ascendiendo, la tercera se queda de manera estática, en este caso sobre la nota mi, completando la armonía del la menor, donde la primer voz hacía la nota do y la segunda hacía la nota la. Luego, vamos a pegar un salto hacia la nota sol. En este caso, la nota sol completaría al acorde de el do mayor. La primera hace la nota mi, la segunda hace la nota do y la tercera hace el sol. Finalizando sobre el fa sostenido que completa la armonía del re mayor, ya que la primera hacía la nota re, la segunda la nota la y, en este caso, la tercera va a ser el fa sostenido correspondiente al acorde que lleva la función armónica en ese segmento. Y por último, nos queda la cuarta voz que lo que hace es simplemente duplicar una octava más arriba de lo que estaba haciendo la tercera voz, de esta forma. Y todas las voces juntas sonarían así. Ahora pasemos a la sección siguiente. Comencemos viendo la segunda voz. Ahora, esta va a ser la voz que se va a quedar de manera estática y va a ser la encargada de completar la armonía, mientras la primer voz se va a ir moviendo. Entonces, así sonarían ambas voces juntas. Ahora, la tercera voz. Esta voz va a ser la que se va a mover de manera paralela junto a la primera. En este caso, vamos a hacer un dúo de sexta descendente que, si la primera voz hace la nota la, nosotros haríamos la, sol, fa, mi, re, do. Haciendo lo siguiente. Y por último, la cuarta voz que, al igual que en la sección anterior, simplemente va a duplicar una octava más arriba a la tercera, quedando de esta forma. Y así sonarían juntas las cuatro voces. La estrofa siguiente no la voy a explicar porque es prácticamente lo mismo, pero con una letra diferente. Así que pasemos directamente a El Estribillo. En El Estribillo, Lito y Onofre se van turnando, haciéndolo de manera solista. Y las cuatro voces entran recién en la parte final de esta forma. Fue la miel de los dos que endulzó nuestra vida de amor, de amor, de amor. La segunda voz haría lo siguiente. Que endulzó nuestra vida de amor, de amor, de amor. La segunda voz vuelve a ser los dúos de terceras paralelas, de esta manera. Que endulzó nuestra vida de amor. A excepción de esta parte que cuando hace la nota en mi, lo que hace es un dúo de cuarta para rellenar la armonía. Continuamos con dúos de terceras. De amor, de amor. Fue la miel de los dos que endulzó nuestra vida de amor, de amor, de amor. Ahora la tercera voz. Que endulzó nuestra vida de amor, de amor, de amor. Ahora la tercera voz vuelve a tener la función de completar la armonía y lo haríamos de la siguiente manera. Que endulzó nuestra vida de amor. Hasta esta sección que vamos a hacer dúos de sextas paralelas junto con la primera. De amor. Continuamos con los dúos de sextas. De amor. Y ahora vamos a pegar un salto de amor para completar la armonía donde en este caso vamos a hacer un dúo de quinta junto con la primera voz. Las tres voces sonarían así. Fue la miel de los dos que endulzó nuestra vida de amor. Pasemos a la cuarta voz. Que endulzó nuestra vida de amor, de amor, de amor. Primero comenzamos al unísono junto con la primera voz. Que endulzó nuestra vida de amor. Y pasamos a duplicar una octava más arriba lo que hacía la tercera voz. Donde nos quedaría un intervalo de tercera alta en relación a lo que hace la primera voz. Y al final volvemos a duplicar a la tercera voz. De amor. De amor. Fue la miel de los dos que endulzó nuestra vida de amor. Eso fue todo el video. Espero que te haya servido y me hayas podido entender. Si fue así, dejame tu manita arriba y tu opinión en los comentarios. Si te gustaría que hiciera otro tutorial como este, dejame en los comentarios saber qué tema te gustaría y sobre qué grupo te gustaría que hiciera. Sin más que decir, nos vemos la próxima.